Se dio parte de puente que une por la mar con el sur de Margarida. El puente Los Olimpos, ubicado a la altura del sector Macho Muerto en la avenida Juan Bautista Arismelvi, se dio parte de su estructura porque desde su inauguración en 1982 no ha recibido mantenimiento. Las plantillas se fueron, se abrió la vialidad, por ahí empezó a filtrar agua y lluvia, agua y lluvia, se fue lavando lo que es el relleno de vialidad, de compactación y se fue. Esa infraestructura comunica la ciudad de Por la Mar con la parte sur, donde se encuentran el aeropuerto Santiago Mariño y los terminales marítimos de Punta de Piedras y El Guamacho. Nos afecta en que tenemos que desviarnos de la vía, tenemos que desviarnos hacia Ciudad Cartón, que esa zona es bastante peligrosa, para atravesar, para agarrar la autopista que viene del Conejero, para poder incorporarnos a la autopista. El régimen de Nicolás Maduro no se ocupa del mantenimiento de las infraestructuras viales ni de las carreteras, poniendo en peligro la vida de muchos venezolanos.